¡Hola! Bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español. Yo soy su anfitrión Rage y en este episodio tenemos pues un tanque que a mí me parece extremadamente divertido. Es el T-28 Defender y uno de mis gatos está pidiéndome cariño mientras hago esto. Entonces va a hacer video con un gato. Va a hacer reseña del T-28 Defender con Baco. En este momento vamos a ver lo que en mi opinión es un tanque extremadamente divertido. Es similar al IS-3 Defender pero tiene una serie de cosas mejor y una serie de cosas peor. Vamos a empezar con lo que es digamos que la durabilidad del tanque con 1540 puntos de vida es extremadamente alto para un destructor de tanque son para un cazacarros de tier 8. Lo que más o menos lo que les puedo decir es que este tanque es más bien un tanque pesado pero esos 1540 puntos de vida nos van a ayudar a resistir mucho cuando la mayoría de los cazacarros o destructores de tanque de este tier llegan a 1100. Por lo que es realmente un tanque bastante bastante durable. Tenemos nuestra armadura principal en la torreta a 215 milímetros lo cual nos va a dar una torreta muy muy resistente en los lados 127 milímetros y atrás 102. Realmente lo que les puedo decir es que el frente de la torreta es fuerte más no impenetrable y vamos a pasar a lo que es el chasis. El chasis tiene 203 milímetros frontales lo cual nos da un chasis realmente fuerte aunque al no ser un chasis tan angulado va a poder ser penetrado de forma relativamente fácil entonces vamos a tener que angularlo lo suficiente para aumentar la armadura efectiva pero también tenemos que tener cuidado ya que nuestros lados los laterales del tanque tienen sólo 75 milímetros y la parte de atrás como un buen tanque americano tiene apenas 50 milímetros. La probabilidad de fuego en un impacto en el motor es de 20% lo cual es bastante alto y el campo de visión de este tanque es de 264 lo cual es bastante aceptable yo diría. Curiosamente este tanque al ser un destructor de tanques aunque parezca más un tanque pesado tiene mucho mucho mejores valores de camuflaje de hecho estacionario un 57% es bueno muy bueno en movimiento 41% pero realmente donde resalta es mientras disparamos estando estando quietos con un 17% es bastante alto es realmente bueno y esto nos puede dar como alguna idea de que también podemos usar esto a nuestro favor aunque es un ataque relativamente lento. Vamos a lo que viene siendo el arma que es una gran ventaja de este tanque o una gran cosa de este tanque tenemos un daño por minuto de 2.108 lo cual nos da como vimos en el IS-3 Defender nos da un mejor número sin duda alguna tiene más daño es más eficiente el arma en líneas generales nuestra recarga del de carga de cada cargador o del cartucho es de 20.82 segundos mejor que el IS-3 Defender pero además de eso tenemos solo 6.67 segundos entre tiros en lugar del 7.5 que tiene el IS-3 por lo tanto podemos ver que sin lugar a dudas este tanque tiene una mejor capacidad de fuego tenemos en nuestra penetración 236 en la munición estándar lo cual es más que suficiente para enfrentarnos a casi cualquier enemigo de tier 8 y la mayoría de los tier 9 y nuestra munición premium nos va a dar pues capacidad para enfrentarnos a cualquier tanque que se nos pueda cruzar enfrente nuestro alta explosiva con 66 bastante común en este caso tenemos en nuestro daño promedio en la munición estándar 400 milímetros en la compuesta rígida porque este tanque usa compuesta rígida en lugar de explosiva antitanque tenemos 340 milímetros y en nuestra alta explosiva tenemos 500 perdón no milímetros daño 515 de daño en la alta explosiva nuestro manejo del arma aunque no es maravilloso para ser un destructor de tanques es mejor que la mayoría de los tanques pesados a los que nos vamos a enfrentar con 4.9 segundos en nuestro cierre de retícula una dispersión de .342 que es bastante malo para ser un francotirador pero si estamos a media distancia o inclusive a corta distancia va a ser más que suficiente y otra de las partes donde brilla el arma es en los grados de elevación y depresión con 15 grados de elevación es no muy alto pero 10 grados de depresión nos va a permitir luchar en colinas sin ningún problema Paco ya se quiere ir, se despide, está ligeramente ronroneando pero luego le da calor y listo ya se fue nuestros límites de ángulo de lado a lado de la torreta de hecho no es una torreta que gire completamente sino que en la parte de atrás donde va el motor hay como una elevación entonces no permite que la torreta vea exactamente atrás del tanque van a ser 143 grados hacia cada lado por lo tanto podemos ver que nos va, vamos a tener digamos un punto ciego en la parte de atrás un pequeño cono en la parte de atrás donde no podemos apuntar esto no afecta realmente mucho al tanque a menos que venga un tanque extremadamente rápido y se sitúe en la parte de atrás de tu tanque ahí si podríamos llegar a tener problemas vamos a pasar a la maniobrabilidad del tanque realmente creo que es uno de los puntos débiles del tanque ya que es un tanque con tanta armadura realmente se mueve como un tanque incluso un super pesado tal vez no al punto de un super pesado pero definitivamente más lento que un tanque pesado soviético se mueve digamos que a la velocidad que un tanque pesado americano como el T-34 sin lugar a dudas ese sería una muy buena comparación con 30 kilómetros por hora de frente de velocidad máxima y 12 de reversa podemos ver que no tiene unos muy buenos valores de velocidad pero tiene una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora que es bueno bueno considerando es bueno para el tanque pero no muy bueno en general nuestra relación peso potencia es de 12.4 lo cual para el tanque no es malo considerando lo pesado que es con 66.34 toneladas es más pesado que prácticamente cualquier tanque soviético tanque pesado soviético del mismo digamos nivel del mismo tier 8 y nuestra torreta va a girar a 19.44 grados es bastante bajo pero también es algo normal en un tanque en un destructor de tanques con una torreta digamos que los destructores de tanques o los cazacarros con torreta tienden a tener una muy mala movilidad en la torreta y con 29.4 grados por segundo en el chasis no es exactamente el más lento pero sin duda no es muy rápido sus resistencias al terreno son bastante estándar con 100% en camino 79% en tierra y 53% en agua y un motor de 825 caballos de fuerza vamos a pasar ahora a lo que es pues más o menos ver el tanque como pueden ver en esta zona el cañón ya no puede pasar por lo tanto hay un cono aquí atrás en la parte de atrás del tanque que es un punto ciego para la torreta y como pueden ver la armadura aunque tiene muchos milímetros es muy plana en la zona frontal ya lo vamos a ver en el inspector de armadura aunque de todas formas al tener esa digamos ese grosor de blindaje va a rebotarte bastantes tiros y la torreta aunque tiene estas zonas que son unos puntos débiles sin duda algunas son puntos débiles bastante chicos y obviamente las escotillas tienden a ser puntos débiles pero en líneas generales es un tanque que en mi opinión se ve muy bien porque sigue ese como estilo de los defender y en mi opinión es algo bastante único hacia el juego sé que hay muchas personas a los cuales no les gustan estos como tanques de fantasía pero yo creo que mientras no sean una plaga sin duda alguna es interesante tener algo así es divertido le da un poco de sabor al juego y no creo que este tipo de tanques se arruinen el juego porque no son no están rotos a lo que me refiero es que no es no es un tanque que vaya a romper digamos el tier y se vaya a volver el mejor tanque del juego no es como el chariotier hoy en día que tiene una capacidad bestial de fuego entonces no rompe el tier por lo tanto yo estoy a favor de ellos es algo interesante es algo diferente vamos a pasar con los consumibles dos kits de reparación kit multiple y kit sencillo de reparación con nuestro boost al motor para darle un poco más de flexibilidad y al ser un autocargador que no puede usar adrenalina obviamente pues tenemos opciones más limitadas vamos a usar la coca cola para llevar al 13% arriba a nuestra tripulación con las digamos las raciones para los tanques americanos y nuestra gasolina de alto octanaje otra vez un autocargador de tres tiros por lo tanto vamos a llevar munición de tres en tres al tener una munición estándar con muy buena penetración voy a llevar sobre todo munición estándar y vamos a llevar también un poco de las otras dos de forma igual simplemente para tener en caso de que se ofrezca la necesidad o que tengamos la oportunidad de usar la explosiva vamos a tenerlas disponibles vamos a pasar a lo que es el equipamiento del arma sin duda alguna tenemos aquí la munición calibrada es un arma que repito puede usar la munición calibrada puede aprovecharse de ella ya que aunque es un destructor de tanques tiene la penetración un poco más similar a un tanque pesado incluso el T-34 con todo y munición calibrada tiene más penetración que este tanque entonces nos vamos a ir por munición calibrada porque podemos aprovecharla al ser un autocargador no tenemos la recarga rápida entonces es mucho más fácil decidir en este caso vamos a usar módulos mejorados aunque realmente en este tanque puedes usar las dos cosas esto es simplemente para aumentar la durabilidad sobre todo de mi tanque de gasolina para evitar incendios porque está en una zona muy fácil de disparar en el lado del tanque en este caso voy a usar red de camuflaje por eso tengo digamos que estos valores mucho más altos y aunque es un tanque que uso mucho más en primera línea también es un tanque que puede usarse en segunda y tercera línea realmente aquí podría también usar las ópticas aunque la red de camuflaje me ha dado bastantes buenos resultados puedes ser un poco puedes emboscar mucho más fácil a los enemigos de esta forma honestamente yo les recomendaría que usen cualquiera de los dos en este tanque dependiendo de su estilo de juego en este caso vamos a disminuir el tiempo de apuntado del arma simplemente para mejorar el manejo en general vamos a usar nuestro ensamblaje mejorado este tanque tal vez podría usar la armadura mejorada porque no es tanto sobre los ángulos sino es más sobre simplemente tener grosor de armadura entonces en este tanque si podría funcionar la armadura mejorada yo me voy a quedar mucho con mi filosofía de con la vida siempre la voy a tener mientras la armadura mejorada va a ser cuestión de suerte de que sea efectiva voy a usar control mejorado en este caso porque tiene una rotación bastante mala este tanque aunque también se podrían ir de hecho voy ahorita a cambiar al acelerador del motor porque realmente un grado de giro extra no sé si valga la velocidad del motor para aumentar un poco la movilidad del tanque realmente es algo que es cuestión de que ustedes lo prueben y que vean con qué se sienten más cómodos yo he tenido buenos resultados con el motor con el control mejorado pero también sé que voy a tener buenos resultados con el acelerador del motor sin duda alguna son dos aspectos pues bastante parejos en este caso en el caso de este equipamiento los estabilizadores verticales al ser útiles para cuando vas a disparar en movimiento no los voy a utilizar porque sobre todo voy a estar disparando sin moverme tanto al ser un tanque relativamente lento tú vas a agarrar, vas a parar y vas a disparar no es tanto que vayas a disparar en movimiento tan seguido entonces voy a usar mejor el arma refinada para mejorar la dispersión que es muy mala en este tanque y mejorarla al .342 que hemos visto en las estadísticas lo cual no es terrible pero sigue siendo bastante malo pero simplemente nos va a permitir ser un poco más efectivos a rangos medios vamos a usar como de costumbre nuestra caja de herramientas y nuestro digamos sistema de entrega de consumibles ahora vamos a seguir con lo que viene siendo el inspector de la armadura y este tanque es bastante interesante en este aspecto ya estamos de vuelta y aquí tenemos el inspector de armadura con el T28 Defender y como pueden ver tiene una armadura extremadamente eficaz pero en el momento en el que lo giramos un poco ya podemos ver donde están las debilidades vamos a ver obviamente en el chasis frontal con 203 milímetros que simplemente sin angularlo ni nada prácticamente de forma frontal vamos a tener 230 milímetros de armadura efectiva entonces sin duda alguna es un tanque que puede rebotar bastantes tiros aquí tenemos un punto débil muy muy pequeño que es bueno tenerlo en cuenta y obviamente el chasis inferior aunque está pues digamos con menos armadura al tener un ángulo mucho más agresivo va a ser mucho más efectivo que el frontal por lo tanto es uno de los tanques en los cuales es mejor dispararle simplemente al clasis superior y esta parte es prácticamente imposible de penetrar debido a ese ángulo tan agresivo que tiene como podrán ver de frente parece como algo así pero luego lo vemos de lado y es un ángulo muy muy largo aquí también podemos ver que es prácticamente impenetrable en estas zonas pero debemos tomar en cuenta este pequeño punto débil que tenemos aquí y en líneas generales la armadura es bastante sólida y bastante resistente pasamos a lo que es la torreta y sin duda alguna tiene una torreta bastante resistente 240 240 pero si lo vemos exactamente de frente 200 aquí incluso llega a más de 300 230 240 y en estas zonas pequeñas aunque tiene 215 milímetros de armadura efectiva va a bajar a 226 pero las zonas más débiles son como justo abajo de eso en lo que serían los cachetes inferiores del tanque yo creo que esta es la zona donde podemos penetrar más fácilmente en este punto débil y por supuesto las escotillas son muy muy débiles y tenemos que buscarlas pero como les decía este tanque tiene 10 grados de presión entonces vamos a ver cómo se vería si estuviéramos enfrentándonos a él en un terreno pues montañoso aquí la armadura efectiva de el glacis superior sube a 258 259 aquí podemos ver que son prácticamente 2000 1500 entonces aquí ni siquiera vamos a buscar incluso este punto débil sube a casi 200 por lo tanto la armadura efectiva se vuelve mucho mucho más efectiva pero estos cachetes siguen siendo un punto débil solo hay que apuntar bien porque muchas veces esta zona de la armadura va a rebotar tiros y por supuesto en estas zonas tenemos simplemente 200 milímetros que no es poco pero es menos aquí esto se vuelve mucho más resistente con 240 y aunque las escotillas siguen siendo visibles y siguen siendo muy débiles se vuelven un tiro mucho más difícil en lo que viene siendo la parte lateral del tanque como pueden ver no es un tanque exactamente hecho para hacer un sidescrape vamos a ver ahora cómo sería si estuvieras peleando contra el tanque de lado si el tanque estuviera angulado hasta este punto te daría unos 250 230 milímetros de armadura efectiva en este 240 entonces se mantiene como un tanque muy muy resistente y en esta zona aunque dice que varía entre 200 140 este 140 se debe a que ya no estás prácticamente pegando con esta parte entonces aquí serían también 250 y 190 sin duda es mucho mejor idea debido a la armadura espaciada de acá es mucho mejor idea disparar directamente al chasis del tanque a lo que podemos ver no tanto a la armadura espaciada pero en un sidescrape muy efectivo en un sidescrape digamos muy bien hecho podemos realmente tener problemas para penetrar este tanque en general a menos que sea en las escotillas o en la torreta sin duda alguna es un tanque muy muy fuerte en ese sentido pero una vez que lo tenemos completamente de lado vamos a tener solo 75 milímetros de armadura efectiva y aquí vamos a tener 100 a 120 por lo tanto si les vuelvo a recomendar que simplemente disparen a la zona superior y por supuesto la torreta sobre todo en esta parte que es donde está la munición usualmente es baja hasta 120 130 milímetros lo cual es una forma muy fácil de penetrar el tanque y sin duda como un buen tanque americano la parte trasera del tanque es prácticamente es extremadamente fácil de penetrar sobre todo en esta pequeña zona que empieza a ser como en donde está el motor es extremadamente fácil de penetrar incluso la parte de atrás de la torreta con 102 milímetros también es muy fácil de penetrar pero sin duda es mucho más fácil penetrar la parte de abajo del tanque en líneas generales es un tanque con una armadura muy muy efectiva que tal vez no llegue a números extremadamente altos pero llega a números que si tienes 220 de penetración en este momento vas a disparar y es un 50% de probabilidades de que el tiro rebote o que el tiro penetre por lo tanto es una armadura efectiva en líneas generales ahora vamos a pasar a lo que es la repetición y vamos a ver cómo funciona este tanque utilizando esta armadura tan efectiva y también este cañón realmente divertido hola ya estamos de vuelta con el T28 como pueden ver es un tanque que se ve realmente bien me encanta ese como efecto del voltaje incluso como suena el motor realmente es un tanque que se ve muy muy bien y cuando disparas no sé si se podrá ver en la repetición pero cuando disparas en el cañón se ve como sale como rayos literalmente sobre el cañón entonces es sin duda un tanque que es muy muy bonito verlo es simplemente realmente estupendo en cuestión de diseño sé que no es un tanque real pero sin duda es pues un tanque que se ve bien y que se puede agradecer como podemos ver aquí vamos a empezar a usar los 10 grados de depresión del arma vamos a usar la fuerte armadura de este tanque vamos a rebotar incluso un tiro de un motion vamos a seguir usando nuestro autocarregador para luchar contra los tanques que tenemos enfrente pero también podemos ver que no es un tanque que tenga una penetración pues como otros destructores de tanque que gozan de tener esa penetración elevada pero es suficiente para enfrentarnos a prácticamente cualquier tanque incluso el Chrysler empezaba a tener puntos débiles cuando utilizábamos la munición premium y en líneas generales aquí como pueden ver simplemente el Chrysler vamos a eliminarlo lo más rápido posible vamos a seguir utilizando la armadura ya rebotamos más de mil de daño ahora sí más de mil de daño 1200 de daño sin recibir un solo tiro debido a que usando la depresión del cañón y esta armadura tan efectiva vamos a tener pues algo realmente eficiente y sin duda alguna no es un cañón con el cual quieras pelear de frente durante mucho tiempo ya que tiene un buen daño por minuto pero sobre todo tiene ese autocargador que puede sacar mucho mucho daño en poco tiempo ahora vamos a estar peleando contra el Foch y el Foch incluso un tanque de tier 9 al salir del lado pero esconder mi esconder mi oruga simplemente utilizando el glasis frontal como una pared prácticamente sin duda alguna podemos ver que tiene una capacidad para rebotar tiros muy muy buena pero en el momento en el que tenemos nuestro lateral y en el que damos nuestro lateral vamos a sufrir bastante daño vamos a no vamos a poder rebotar nada es un tanque muy grande es un tanque lento entonces es un tanque que tenemos que tener la armadura siempre hacia el enemigo o pagar las consecuencias sin duda es uno de mis tanques favoritos hoy en día uno de mis tanques premium favoritos porque es muy divertido jugarlo es muy único es simplemente es divertido en líneas generales aquí voy a presionar al RU ahí lo engañamos un poco para que dispare vamos a dispararle y vamos a rebotar un tiro con nuestro lateral creo que disparó abajo y como pueden ver ahí se ven los truenos en el en el cañón vamos a eliminar al RU recibiendo un par de tiros vamos a recargar simplemente porque todavía queda un motion con mucha vida un AMX prácticamente lleno y este es mi momento el momento favorito de este juego señores va a pasar algo con ese AMX que vimos anteriormente algo muy muy divertido vamos a cargar nuestra munición vamos a hacer un pequeño una pequeña vestida de 100 vamos a cargar ahora si nuestra munición explosiva vamos a seguir al tanque y vamos a seguir disparando munición explosiva en la parte de atrás del AMX y con un buen rol al final eliminamos a ese AMX de forma completa en 13 segundos con esto acaba el juego y sin duda alguna fue un juego muy muy efectivo rebotamos casi 2000 de daño solo perdimos unos 500 puntos de vida hicimos 4700 de daño defendimos la base estuvimos al frente simplemente fuimos el martillo que destruyó al enemigo y yo creo que el T28 puede hacer eso siempre y cuando seamos muy muy conscientes de que este tanque no puede recibir tiros en la parte lateral es un tanque muy largo que es un blanco muy muy fácil en caso de que tu flanco caiga también pueden ver que es un tanque que hace bastantes créditos y sin duda alguna es un tanque muy divertido de jugar lo que les puedo decir y vuelvo a reiterar no es que sea un tanque roto es que es un tanque muy divertido y bueno señores con esto acaba mi reseña sobre el T28 Defender me gustaría escuchar sus comentarios que opinan del tanque hay muchas personas que me han preguntado cosas como como hago que mi T28 Prototype cambia a T28 Defender entonces lo que les voy a decir este tanque es un tanque premium que salió a la venta es completamente diferente al T28 Prototype simplemente solo ha salido a la venta una vez es muy posible que lo vuelvan a vender eventualmente yo por suerte tengo un muy buen amigo que dono el tanque de hecho dono los dos Defenders para mi y sin duda alguna es un tanque muy muy divertido lo recomiendo mucho cuando salga es muy divertido pero también es un tanque efectivo recuerden darle like al video si les gustó si no les gustó darle dislike y sin más por el momento señoras y señores yo me retiro y hasta la próxima gracias